y es que no lo de eso yo si te explico que kimbo tienes que desagotar porque 16 el tipo que vamos a ver va uye retrabado el auto que hijo de puta se toca disfruta de tu carrera favorita no pero que si yo elegí un auto estrapeado y yo digamos que también uy, uy, casi me da el empujón para llegar casi me da el empujón para llegar estaba que me caía y con el choque ese casi llego hasta luego idiota no, tú me echas aquí tú me estás chocando atrás yo sin querer, no sabía que estabas adelante pi 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 pi, uy, ¿qué pasó acá? ¿qué es ese, Bruno? ¿tenés capacidad mental, boludo? hola idiota, ¿corriste? hola, Bruno boludo, picoso ¿sabrán los cromosomas, boludo? uy, perdón, perdón están haciendo todo mal, señores si, si, yo no sé dónde está el Chepo, boludo dale, boludo, pasa ¿y pero no sé dónde está el Chepo, boludo? ¿el Chepo? hola, muchachos ¿te corriste, mierda? le hicieron al revés, hombre le hicieron al revés ¿te corriste? estamos jugando a GTA, Daniel ¿qué hacía, Fabio, Nai? ¡corranse! estamos jugando a GTA jajaja dame un segundo tomo carrera, papu tomo carrera es como dejaste la parte de atrás, boludo dale, dale, dale de goma me quedó dale, dale chocá, dale chocá, boludo, dale ahí está, muy bien jajaja me echó para abajo jajaja y si no, cayeron los dos, wey no, yo no, pero me quedé a dos vueltas y para dar toda la vuelta respawneamos jajaja venganza fue como que le hicimos... ¿cómo se dice? uy ¿qué pasó ahí? jajaja ¿qué pasó ahí? respawneamos los dos al motiempo nooo 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 dale, dale, dale subí, hijo de puta si, llegué si, llegué hola, Kevin, tú ven ok, es cierto no sube esto, boludo ¿qué pasó? hay uno que se quedó trabado ahí está yo me quedé trabado parpadeando para mí, a ustedes tienen algún exceso de cromosoma o algo así porque si no, no se explica si, sos vos no, tenemos un cheater que no, 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 no no me entra, no me entra pedí un talle más grande no, no, pero más grande un calzón más grande si no te viene del... eh, me tra... uuuh están lloviendo autos, muchachos ¿qué pasa acá? están lloviendo autos pobre Kevin yo vi, cayó Kevin después cayó Fabi que casi me hace pelota el auto cuando cae no, había más rampas nooo hola ahora sí nooo agarré el checkpoint otra vez responada hola Kevin ¿me esperaron o no? hola Kevin eh, no eso es malo no, callate un poco vos si Dios mío que mala onda boludo que mala onda boludo no te puedo pero me atraso yo, sí ¿te tenés en atraso? uuuh eso es mejor no se, no se lo quería contar en esta situación ¿ves un día viene quejo y estoy embarazado? no se la afortunada no se la afortunada que cosa milagrosa uuuh uuuh no chabón que comentario pelotudo que comentario pelotudo que comentario pelotudo hola 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 bruno bruno no puedo no me lo permití la religión 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 voy a traer un poste si te vi si jajajajaj esa si la vimos todas si pa'l feo no es como cocha de de la ferrere que lag bruno todos son de la teletransportación múltiple hola muchachos era bien el F5 no no era del otro lado pero no importa no importa no importa no importa epa epa tranquilo amigo este también eh uy uy mucha acción en esa carrera paso ahí no no esa fe se metió en una zanja y salió de la nada jajajaj parecía que me había muerto de repente uuup uy uuuh vi la bosta si me lag yo pensé que me había de la bosta y no por más que perdí unos segundos ustedes se perdieron más que yo la feo igual la piloti bastante bien y joder puta que manera de alcanzarme rápido que tenés los caños de nitroso de Toretto bueno es la moto esto Toretto si no sé me explico uuuh uuuh si quise correr para doblar y como que me corrí un poquito de más viste encima en la tierra queda marcada la línea viste todos marcaditos bien con el lag que tengo ya me pasa sabes que no es lag es como que bajones bps la comp bienvenido a mi mundo eso es lo que se siente no eso sí lo único que tengo para criticar a Windows 10 es que después de unas 3-4 horas de encendida la máquina empieza a andar como lenta hay que reiniciarla y anda joya compras memoria ram estoy pensando en los dos no memoria ram no memoria ram es que te vas de comprate un nuevo barriguete si no podría uuuh el palo que me puse gracias por la buena noticia no me preocupo igual de ahora me pongo un palo yo en cualquier momento carreras acuáticas sobre el suelo igual a ver se viene el supersalto uuuh no era tan supersalto y me cago Kevin Kevin me cago a ver mira como la pecho en el ultimo salto no o la pecho no 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 no